Es que todavía no sé cómo olvidarte Hey, hey, Sussan, clásico I will be like Beko Sarri Te he dejado una llamada perdida en tu celular Y no voy a decirte que mi vida no es la misma Desde que no estás, tu recuerdo sigue aquí Es que no me enseñaste a amar y ahora no sé ¿Cómo olvidarte? Es imposible si quiero estar contigo Necesito de ti, mi vida no tiene sentido si no estás ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo haré? Para sacarte de mi mente si eres todo para mí, baby ¿Cómo olvidarte? Es imposible, no puedo si lo que quieres Estar junto a ti, sabes que muero Yo solo sé amarte lo que aprendí, siempre estando a tu lado ¿Cómo pretendes que ahora no pueda verte? Ay, dime que me hago Yo sin tus besos que me dan la vida Creo que me perderé, no encontraré salida El laberinto de soledad que me has dejado con tu partida Decía decirte que yo te conocí, siempre me enamoré Yo sin tus besos que me dé tu mirada Tu manera de hacer el amor, hasta el amanecer ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Es imposible si quiero estar contigo Necesito de ti, mi vida no tiene sentido si no estás ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo haré? Para sacarte de mi mente si eres todo para mí, baby Te he buscado en todas partes y no te puedo encontrar Quería decirte que mi vida no es la misma Desde que no estás, no recuerdo si me harías Es que no me enseñaste a amar, nada no sé ¿Cómo vivir? Es difícil estar tan cerca de mí En la misma ciudad donde tengo, así que cada calle y esquina Está llena de recuerdos, de la pasión que amabas, del amor que me curabas Ay, dime que me adoro, yo sin tus besos que me dan la vida Creo que me perderé no encontraré salida El laberinto de soledad que me has dejado con tu partida Decía decirte que yo te conocí, siempre me enamoré Yo sin tu dinero, tu mirada, tu manera de hacer el amor, hasta el amanecer ¿Ahora qué puedo hacer? ¿Cómo olvidarte? Es imposible si quiero estar contigo Yo solo necesito de ti, mi vida no tiene sentido Si no hay nada, no olvidarte ¿Cómo eres? Para sacarte de mi mente Si eres todo para mí, baby Vamos con su alma Hey, 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 hey ¡Tu salva! ¡Tú mamá! Día en saña, clásico Que tú a parar en un canche Ya va a ser ¡Tú mamá! ¡Tú mamá! ¡Tú mamá! ¡Suscríbete! ¡Tú mamá! ¡Tú mamá! ¡Tú mamá! ¡Tú mamá! ¡Hasta todo para mí! ¡Tú mamá!